de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori. Alto oficial de Tercera Paz, en situación militar de retiro, Marco Antonio Villarreal García. Para las acciones judiciales, corre potente. Tercera Paz, en situación militar de retiro, pero Castillo no ha sido elegido por la voluntad popular. Debería haber sido presidente o el señor Rafael López Aliaga o la señora Keiko Sofía Fujimori.